El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar Te amo, igual, este celos me vas a dar Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo Y tuyo será, y tuyo será Y tuyo será, y tuyo será